Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y hoy les vengo a traer un video que yo sé que les va a gustar porque he visto que esta camioneta tiene muchísimos fans, tiene mucha gente que aprecia esta camioneta y hoy vengo a contradecirlos un poco y les voy a contar 5 cosas que no me gustan, no las odio pero no me gustan de la Nissan Frontier, así que vamos Número 1, en primer lugar la calidad en general como pueden ver es un modelo que a mí en lo personal no me gusta, siento que ya es algo muy viejo todo esto que es un diseño como muy plástico y que pues ni siquiera se ve bonito, para mí no es algo llamativo su consola central ni su tablero y también tiene algunos detalles donde por ejemplo no está bien ensamblado entonces yo siempre recuerdo esta parte porque me pasó que tenía monedas aquí y se resbalaron y ahí se quedaron y vean por ejemplo ahí está todo guango, este tipo de plásticos, entonces como que no se siente de tan buena calidad por ejemplo en la consola, ahorita no puedo poner música por derechos de autor y todo eso pero se llega, aparte de que se escucha mal el sistema y cuando este punto está relacionado con el punto número 4 el sistema de sonido es de mala calidad, en serio mala calidad o sea ya le subes más de la mitad y se empieza a distorsionar feo el sonido digo bueno pues al final de cuentas no es un sonido premium o algo así por el estilo pero pues la camioneta es algo cara y yo considero que no debería ser así y aparte del sonido pues tenemos, se traba, o sea de repente quieres poner tu teléfono y no conecta y ya no te deja picarle ¿no? o sea de repente tarda mucho ¿no? y es muy lento la verdad es que está pésimo, no me gusta, no me agrada nada y esa es como en general la calidad y siguen siendo pues plásticos duros aquí y todo pues no, eso no me late mucho número 2, en número 2 tenemos los asientos vean pues tiene un diseño bonito eso sí la verdad es que estos delanteros tú vas a ir cómodo, vas a ir muy bien el problema es cuando te pasas a la parte de atrás ustedes pueden decir ah pues se ven bien ¿no? pero el problema no es que se vean bien, el problema es lo alto que quedas cuando te sientas aquí y lo incómodo que es, no sé si alcanzan a percibir que están muy rectos los asientos de hecho o sea voy muy encima de los pilotos entonces gracias a Dios he probado algunos otros vehículos y nadie jamás se había quejado de ir en la parte trasera como lo han hecho en esta camioneta en verdad lo sufren mucho porque vas muy alto y vas demasiado recto ya no hay manera de recargarte, ustedes dirán bueno es que es una camioneta de trabajo no importa que vayas cómodo pero yo creo que para el diseño, las prestaciones que tiene esta camioneta compite con otras categorías como la Tacoma o algo así que son camionetas más recreativas digamos ¿no? salir de campo, más en familia con ciertas actividades que te puede ayudar una camioneta ¿no? para llevar cosas y así pero pues esto debería ir enfocado en que pues también debería ser cómodo estar en las partes de atrás ¿no? la verdad es que aquí no está nada cómodo incluso pues también bajas el cristal ya de aquí no baja ¿no? esto me molesta mucho en algunos vehículos que tengan que no pueda bajar el cristal entonces pues no, no puedes ni ir cómodo ¿no? pero bueno entonces la ergonomía en la parte de acá atrás creo que no existe por eso considero que esto no me gusta esta camioneta para viajar, hacer viajes largos la verdad es que no, si es incómodo estar acá atrás pero bueno pues ya sufrirá el que tenga que sufrir pues en el punto número 3 está el modo de conducción por lo mismo que les había comentado de un poco la comodidad de los asientos pues creo que también para tenerla a diario se sufre un poco y les voy a decir por qué no les voy a decir nada más así, no se va a quedar a secas esto uno es el radio de giro, yo lo noté desde que la manejé dije esto no se mueve tan ágilmente no por el motor sino por las vueltas ¿no? tienes que estar molestándote mucho en hacer amplias las vueltas tomarte tu espacio para poder girar y estacionar la camioneta cualquier cosa ¿no? simplemente dar una vuelta la verdad es que si se batalla y la suspensión que tiene pues bueno creo que la sufres un poco a pesar de que se supone que debería tener una suspensión para 4x4 o algo así pues bueno no es su finalidad y pues se nota, se nota que no va a ser cómodo no tiene buena suspensión en amortiguación y pues bueno bueno y el cuarto punto es que no me gusta que sea Nissan creo que esta camioneta en su costo beneficio o costo lo que te da, costo calidad no es tan bueno, es algo anticuada ya la camioneta por lo que pagas, por lo que tienes que pagar pues bueno, aparte de eso de que es Nissan no me gusta un poco la parte de mantenimiento ¿no? hemos tenido algunos conflictos en el área de mantenimiento y les voy a explicar por qué ¿no? nos ha tocado que nos han querido cobrar por ciertos servicios que no agregan valor al mantenimiento del vehículo ¿no? y en uno de ellos no sé si por favor díganme en los comentarios si les ha pasado que les quieren agregar por ejemplo descontaminación de rines que a lo mejor un acabado a la pintura y ustedes dirán no pues es que eso es opcional no o sea nos ha tocado que es forzoso o sea dentro del mantenimiento que le toca a la camioneta viene forzoso que le tienes que hacer la descontaminación en rines o que por ejemplo en los plásticos les ponen y le agregan un montón de nombres así como a pan pan antes ¿no? de que hay este recubrimiento para polímeros o algo así para tu carro ¿no? y a final de cuentas termina siendo grasas según para protección pero realmente eso lo único que hace es decolorar tus plásticos y los daña ¿no? es más probable que se te agriete tú al meterle todo ese tipo de siliconas y ellos te dicen que no que no son siliconas que lo que le ponen es bueno pero realmente son cosas que tú los ves claro ¿no? se siente y dices no esto es... esto ni siquiera es bueno ¿no? lo que le pusiste al rato con un trapo se quita y ya o sea realmente no y te lo cobran caro o sea realmente son cosas que dices no o sea estos se nota que lo que quieren es nada más sacar del dinero ¿no? entonces dije no la verdad me llevo una y más el que la paga es un servicio de mala calidad lo que ofrece Nissan en su mantenimiento o al menos en este estado y pues la verdad es que yo por eso sí quedé decepcionado de Nissan la camioneta cumple con su función para lo que la queremos la ventaja de Nissan es que son motores que te van a servir que tienen durabilidad pero les contaré una anécdota de... es más de una vez vean lo que le pasó se quebró la defensa y se rayó esta parte de aquí ustedes dirán bueno pues fue un golpecito pues sí un golpecito pero que se va a terminar cambiando toda la defensa y lo único lo que pasó es que yo me estaba estacionando y había un árbol con unas raíces salidas entonces yo dije pues esta camioneta sin problemas los va a pasar ¿no? y al lado de mí pues había otra camioneta entonces yo me estaba echando de reversa y en eso me subo la raíz y nada más siento que la camioneta se resbala y entonces se resbala y pega con la cajuela de otra camioneta que estaba al lado entonces dije no ya y yo vi que se dobló la camioneta de al lado ¿no? o sea en su parte de aquí la doblé entonces dije no la madre pues ya lo que tengo que hacer es arrancar ¿no? aquí les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes? vamos a arrancar pero para avanzar ¿no? y ya a ver qué onda y en eso cuando avanzo esta parte de aquí se engancha en la parte interior de la camioneta entonces se engancha pero pues de aquel lado se engancha y se va bueno pues bueno fue lo que le pasó dije ¿cómo es posible que este tipo de llantas no aguante? y pues sí pues son muy para ciudad no tenía que esperar que tuvieran buen agarre esto así que pues ya así quedó así sucedió y a la otra camioneta después de que se dobló y que me eché para adelante se volvió a botar y no le pasó nada que bueno pues ya son cosas que pasan y pues bueno hasta aquí el punto 4 déjenme en los comentarios si les ha pasado algo con el servicio de Nissan que digan no es la primera vez que lo hacen y es algo que tenían como muy marcado los vendedores de que eso a fuerzas era parte del servicio y pues eso no nos gustó nada y así que vamos al número 5 bueno el número 5 les tengo la motorización yo sé que existen varias motorizaciones para esta camioneta y también hay mucha gente que le gusta o busca el motor diésel pero a mí en lo personal aparte de ruidoso que dices bueno pues es algo normal relájate pues bueno es que es también algo incómodo también estar manejándola pues ya dices ya hace demasiado ruido y nada que avanza entonces por esa parte no me gusta chequen el short que les hice del rendimiento realmente considero que está normal creo que consume más de lo que entrega realmente el uso que le hemos dado no ha sido 100% de carga ni de trabajo y aún así pues su consumo es algo malo con carga si se ha sentido la camioneta un poco burra hace más ruido de lo normal pero pues funciona bien tiene suficiente potencia creo que no le falta pero tampoco te da de más te da como que lo justo y eso también no me gusta porque es como yo estoy peleado con el costo y lo que te está dando entonces realmente creo que te da como muy poco por lo que pagas creo que por este dinero pues se puede conseguir a lo mejor una motorización más avanzada con más potencia que pueda ser un poco más divertida la camioneta y realmente creo que esta camioneta no me da la sensación de a lo mejor invertirle en tunearla levantarle la suspensión y poderla llevar al 4x4 y así creo que se queda en solamente una camioneta para uso citadino y de vez en cuando que puedas viajar e irte un poquito al cerro y meterte poquito y ya entonces por esa parte ese es mi punto 5 que no considero que sea un motor que valga la pena este video lo estoy grabando en el 2023 ya salieron muchísimas opciones para el 2024 salió Tacoma, Ranger y la Silverado hasta Genesis sacó otra una pick up mediana pues por esa parte creo que hay ya más opciones se van a encarecer y esta va a quedar como una buena opción para comprar pero pues les dejo este video para que ustedes tomen su decisión les digo lo que me ha pasado por lo cual yo no me la compraría yo preferiría comprarme una grande a lo mejor de otra marca aunque sea de segunda mano recuerden les dejo el shirt de la aceleración de esta camioneta su rendimiento de gasolina y pues hasta aquí este video espero les haya gustado denle like suscríbanse y nos vemos en la próxima y